¡Hola niños! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una actividad súper, súper bonita. Me gusta mucho y es muy entretenida. El día de hoy vamos a ver qué es un instructivo. Aquí tenemos el instructivo y nos dice qué materiales vamos a utilizar. Los cuales son cone de papel higiénico, globos, bolitas de papel y opcional cinta. Y el procedimiento, que son, con ayuda de un adulto vamos a cortar el globo y de ahí lo vamos a colocar en el cono y luego vamos a introducir las bolitas de papel. Y básicamente eso es todo. Así nos debe de quedar nuestro tirachinas. ¿Qué necesitamos? Cono de papel higiénico o el rollito que ya nos queda, ¿sale? cuando ya se acaba el papel higiénico. Un globo o dos para tener un repuesto por si se nos rompe esto. Y bolitas de papel. Ok. Vamos a comenzar. Primero vamos a tomar nuestro globo y le vamos a cortar esta parte de aquí. Esto. La parte curva de nuestro globo es la que le vamos a cortar. ¿Vieron? Ahora lo vamos a colocar en nuestro rollito. Excelente. Así. Recuerden que el uso de las tijeras solamente lo pueden hacer los adultos. Así que pídale a un adulto que sea quien les corte el globo. Ahora vamos a amarrar esta colita que nos quedó del globo. Que es donde realmente lo inflaríamos en caso de que lo hubiésemos inflado, ¿verdad? Y lo amarramos aquí. ¿Vale? Con fuerza. Y así que ya prácticamente está listo. Y ahora vamos a introducir bolitas de papel. De verdad es tan sencillo de hacer. Digo, este es uno muy rústico y sencillo. Pero ustedes lo pueden pintar, le pueden pegar pegatinas, stickers. Lo que gusten, ponerle su nombre. ¿Ya están listos? Miren, aquí están las bolitas de papel. Y aquí está el globo. Vamos a sujetarlo bien y vamos a estirarlo. En caso de que sientan que quedó un poquito flojito de aquí, pueden tomar una cinta y colocarla todo alrededor. Pero yo siento aquí. ¿Ya están listos? Muy bien. A la cuenta de tres vamos a utilizar nuestro tirachinas. Una, dos, tres. ¿Ya vieron qué fácil fue? Recuerden, si tienen en su casa pintura, pegatinas, stickers, brillitos, lo que gusten, se lo pueden colocar. ¿Va? Y le ponen su globo y le introducen las bolitas de papel. Y a jugar. Y a jugar. Muy bien, chicas. Me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho y pórtense bien. Nos vemos pronto. Bye.